¿Qué es eso del Cayo? ¿Qué ocurre? Que en Vieques, en el Malecón, la Playa Esperanza, tenemos dos callos. Tenemos el Cayo de Tierra y el Cayo de Afuera. El Cayo de Tierra se conecta a nuestra isla con un pasillo de arena bien finito. ¿Qué ocurre? Que para nosotros sentarnos ahí es una delicia. A mirar hacia el Cayo y ver ese atardecer, bajar, ¿no? Son buenos días, yo estoy aquí y yo digo, ¿por qué no se como una marca del Cayo? Si cada vez que nuestros atletas compiten o pasan algo bueno o con algún viequense decimos, oye, eso es representante del Cayo, hashtag 00765. Cuento largo, corto, una muchacha de Parguera se me acerca y me dice, ¿Qué es eso del Cayo? Nosotros en Parguera somos el Cayo. Y yo, de verdad, me dice, sí, yo dije, perfecto, hashtag todos somos el Cayo. Puerto Rico en el mapa Mundi es un Cayito, así que todos somos el Cayo. Excelente, excelente. Oye, ¿y dónde te pueden conseguir, dónde pueden conseguir tu producto y demás? Nosotros somos una compañía de beber, netamente viequense, y es mi hija, ¿verdad? Ahora, el arte del Cayo se hace por un artista viequense, se llama José Pérez, él es muralista y lo trabajamos juntos, fuimos tres meses haciendo la marca, nos consiguen en Facebook. Estamos en el Cayo 00765, así mismo, literal, el Cayo 00765. Excelente, pues vamos a buscarlos todos, el Cayo 00765. Qué bien. Gracias. Gracias.